Israelistero! Y la tercia! ¡Corna! En la esquina contraria, también seis, seis, seis. Sus compañeros, el Vigiano Quinto. Y sigue la leyenda, sigue la leyenda, con el hijo del santo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los vencedores de la primera caída Revin Hispérico El señor Casas y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Los vencedores en la segunda corrida. El villano quinto. También 666. Y el Lino del Santo ganan la segunda corrida. ¡Gracias! 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 ¡Para ustedes! ¡Gracias! 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 Mira, eso no es una película dirigido por el santo, eso es realidad, eso es realidad. Y ningún tirón, ningún director te está salvando de esta paliza. ¡Aquí está pura tijuarra! Chicosis, Rey Miserio Jr., Damián, Rey Miserio, acuérdense de nosotros, esto ya estaba planeado. Y, serio, después de que el santo, Rey Miserio Jr., sigues tú, santo. ¡Aquí está pura tijuarra! ¡Aquí está pura tijuarra! Ahora es una próxima vez, le traigo con los chingados, la barra del marco y el marco. ¡Arriba Tijuana! ¡Sikorsis! 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 ¡Y todos los que siguen, ¡arriba! ¡Gracias!